Kat se merece estar en otro equipo, esa niña al pie de los hombres, alentando al equipo, de verdad excelente competidora, ojalá llegue muy lejos en la caída de May en la prueba de tierra que fue peor que la de Bogdan yo no vi que pararan la prueba, hoy favorecieron a Alfa porque claramente si los demás hubieran avanzado mientras atendían a Bogdan probablemente hubiese ganado Omega, me alegra que solo fue un susto y no paso a mayores, pero son detalles que claramente favorecen a un equipo, Omega es un equipo que está súper débil por la cantidad de pruebas que les toca ir, sin embargo, hay una esperanza con Kate que le mete hasta el final, si llega a ver un encuentro de capitanas, seguro que ella no dejará bajar la bandera de Ome, Alfa como no va a ganar si tiene dos tremendos competidores como Sensei Rapelo que con su experiencia en competencias brindan ese toque de confianza y liderazgo en el equipo, cualquiera de esos dos podría ser capitán para representar a Alfa, Dios mío se me llenaron los ojos de lágrimas con la caída de Bogdan hasta que no lo vi que hablo no estuve tranquila pobre Kate que lo vio todo yo que ella todavía estuviera temblando y llorando del susto, definitivamente, Alfa es un equipazo, pero será interesante como se equilibra el juego después de que se desintegre porque obvio, el segundo que quede de capitanía elige dos de Alfa, MacArthur se siente diferente sin la presencia de Alfredo y el murmuro con Wajira, se integra y comparte más, Ricky cuando toma deja salir su divertida personalidad, Carol eres fuerte por aguantar tanto dolor y no rendirte, sin cosas que suceden en una competencia, Ricky es normal extrañar a la familia y sentir como que falta algo, pero para adelante, Black me encanta tu sueño, lucha por ese gym muchas te lo vamos a agradecer, y una vez más Gama los amo todo mi apoyo, si es de tomar decisiones inteligentes, pues si quieres ganarte el premio tienes que sacar los más duros al principio, por otro lado me gusta como están jugando eso si, es justo que los más fuertes lleguen más lejos, los hombres de Alfa destacan en las pruebas y las mujeres también rinden, desde el comienzo del desafío se nota la gran ventaja que le llevan a los demás equipos, el desafío es de mucho físico y buenas condiciones, la fuerza, agilidad y el poder mental son esenciales, se nota mucho la ventaja en la mayoría de las pruebas, las demás chicas están en desventaja con Alfa, por un momento creí que Bogdan tendría una lesión fuerte y eso si sería una gran tristeza, Kate ojalá llegue lejos y le siga metiendo el empeño que le falta a los hombres de Omega, Sara mejor que se vaya a descansar es un lastre para el equipo, por ponerse a hacer payasadas en playa baja, ojalá salga en la eliminación, vétalo mejor con esos comentarios y hablando de sal empieza a tronar jajajaja, muy buen capítulo, hay que ver si todos esos fuertes de Alfa se mantienen así si ya no están juntos, es muy fácil ser bueno cuando los mejores están siempre de tu parte, después del desafío de capitanes va a empezar a verse quien es bueno de verdad, a punto, ojo con Ricky y MacArthur, con un equipo más completo se puede contar con ellos para avanzar lejos, y cuenta la historia que Carroll siguió lanzando las bolsa de arena hasta que se mejoró de la rodilla, MacArthur dice Kaboom es más fuerte es más ágil, es más todo, obvio le gana a JP, pero recordemos que para definir está peor que el Junior, y como dice Black, Carroll si estás lesionada es mejor ceder el cupo y no perjudicar durante estés a los demás ya que igual serás la piedra en el zapato y en estas ediciones ser el lentejo es sinónimo de perder, aparte la puntería no tiene que ver nada con la rodilla, la chica está lesionada lo cual se entiende que haga las pruebas lenta y a su ritmo, pero es mala en puntería y de malas en la prueba porque en lugar de encestar lo que hizo varias veces bien fue dañar el trabajo de su compañero, me alegro por Omega que haya quedado en segundo lugar, pero se merecían el primer puesto si los varones de su equipo se hubieran puesto pilas para competir porque desde el inicio fueron desganados y por eso Kate para ponerle energía y animar a su equipo fue primera en competir y de allí escudero fue lento pero en la precisión si le fue bien y más lento fue JP. Kate y Sakia merecen sobrevivir a este ciclo y quedar en un equipo mejor donde las animen a explotar su potencial porque no son malas, en todas las pruebas la dan toda y en la de hoy tuvieron que arrastrar a los dos hombres de su equipo que están a H y de adorno, aún así lograron terminar la pista gracias a ellas dos. Definitivamente amo a Kate y Saskia, han demostrado tener una gran validez humana y pese a no ser atletas como otras han demostrado que quieren salir a probarse a sí mismas. Me encanta JP pero se puede notar que le ha dado duro, la competencia está muy desanimado y escudero no sirve ni servir en esta competencia, no tiene la mente ni disposición para hacerlo. Super el detalle de los chicos de Alpha para las niñas de Beta. Y Gamma tienen un muy buen engranaje como equipo. Este alfa enseña mucho, sin desesperarse, centrados, constantes y ganan. Gamma son los que le hacen frente, van a mil, pero como que se desesperan al final. Bien la elección de los chalecos, yo como voy en contra de lo romántico jaja me encanta que no le hayan hecho caso a Bogdan. Me da risa cuando Danny cela a Byron. Y si fuentes asomada desde un hueco ahí, me reí jsjsja, esos son mis vecinos cuando pasa gente para mi casa. Qué lástima dan ya los de Omega, mejor que desaparezcan, bastante paciencia he tenido apoyándolos y no ganan nada, hasta Kate tuvo que arrastrar a JP. Él me cae bien pero ya está que tira la toalla, y no quiero gente así en lo que viene. Quiero ver gente que merezca estar allí. Como una persona como JP y Escudero les da igual irse, ganar o perder, se refleja que ellos no sienten pasión por estar en el desafío. ¿A qué fueron esos dos? No sé el desafío en qué momento cambio, cuando antes eran puros deportistas, pero que venían de muy abajo y se les veía muchas ganas, tanto en las competencias, como en los desafíos a muertes, de verdad que lo que dijo Mateo Carvajal de que eso todos entraban por pura rosca es 100% real, cuando antes entraban gente muy humilde y con grandes sueños. Hombre qué cosa con gama en este box amarillo, casi siempre le lleva delantera a alfa y terminan perdiendo por algo. El ciclo pasado por la caída de May y hoy por desesperarse con esas pelotas en el laberinto, porque de resto se comieron esa pista con toda. Pero bueno al menos lograron el segundo puesto. Alfa es un equipazo, siempre hacen las pruebas en conjunto y con calma, saben competir y aunque vayan atrás siempre al final. Kate es muy fuerte y me alegraría que quede en un equipo fuerte y que se haga más fuerte y que tengan la misma mentalidad de ganar que ella porque se ve que es muy buena competidora y no es justo que esté en un equipo donde los competidores no tienen su mismo pensar en ganar.